Como si se tratara del esquema de seguridad del presidente de la república, los 5300 aspirantes a un cupo en la Universidad del Cauca tendrán que someterse a minuciosas requisas para poder ingresar a presentar las pruebas de admisión. Las directivas del alma mater aseguraron que no ahorrarán esfuerzos para garantizar la transparencia en los exámenes de admisión que se realizaran exactamente en una semana y así evitar fraudes como los que llevaron a la anulación de los que se efectuaron el pasado 6 de junio. Nuestro propósito es buscar que a la Universidad del Cauca lleguen los más capaces, lleguen los mejores, no aquellos que utilizan otro tipo de estrategias para hacerse a un cupo, sin los méritos suficientes desde el punto de vista académico para merecérselo. Y en otros hechos de interés para la región, no es cierto que el volcán nevado del Huila esté en alerta máxima por el peligro inminente de una erupción, como lo afirmó recientemente un medio nacional. La directora del Observatorio Vulcanológico de Ingeominas en Popayán llamó a la prudencia y contrario a lo publicado, manifestó que la actividad volcánica ha disminuido, pero que no es prudente bajar la guardia por la inestabilidad del complejo montañoso. Nosotros como Ingeminas mantenemos el monitoreo las 24 horas, mantenemos una buena comunicación con el señor alcalde, con el comité local de emergencia de la zona, con las comunidades y les estaríamos informando oportunamente cualquier cambio y lo que es hacerle llamado es que sigamos trabajando en ese plan de contingencia y no olvidar que estamos en una zona donde hay un volcán que está activo. Es la información que se origina a esta hora de la mañana desde la capital del Cauca.